Buenas tardes, espero que se me oiga bien. ¿Se me oye bien? Sí. Damos comienzo a este webinar organizado por el Comité Español de Historia del Arte sobre Alteridad e Historia del Arte. Esta actividad forma parte del programa que presenté cuando me enfrenté hace un año a la votación de los socios del CEA para asumir la presidencia. Proponía entonces como objetivo aprovechar los recursos tecnológicos con los que nos habíamos familiarizado durante la pandemia para poner en marcha seminarios online que nos permitiesen tratar temas de interés de la disciplina con un carácter formativo y metodológico. Empezamos en septiembre pasado con un seminario para orientar en la elaboración de peticiones de proyectos de plan nacional y ahora nos encontramos para tratar el tema de las alteridades analizadas desde nuestra disciplina. En este sentido, la historia del arte es una materia privilegiada, pues como disciplina humanística, tal como escribía Juan Antonio Ramírez, tiene una cierta centralidad epistemológica al considerar que puede interpretar mejor que otras ciencias sociales y humanísticas el devenir del hombre en el mundo. La historia del arte nos permite adentrarnos en el terreno a lo simbólico, desentrañando los contenidos y valores de las artes plásticas y de nuestra propia cultura visual, desarrollando la percepción. Es aquí donde se convierte en un aliado perfecto para preguntarnos cómo se conformó la imagen de los otros, los diferentes, los que practicaban otras religiones, como la judía o la islámica, los que pertenecían a otras razas, los que proceden de otras geografías o espacios lejanos, un tema de creciente interés en nuestra historiografía. Así que hoy vamos a hablar de los otros, de cómo se ha construido esa alteridad, de conceptos como el de identidad, hablaremos de hibridación, de estereotipos, para tratar de entender algo más de esta realidad mutante, compleja y rica, en la que fue pensado, creado y recibido el objeto artístico. Una novedosa perspectiva metodológica que está alcanzando importantes logros en nuestra disciplina. Los encargados de organizar este seminario han sido los profesores Amadeo Serra Desfilis, que es catedrático, como sabéis, de la Universidad de Valencia, y el profesor Borja Franco Llopis, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Sea para ellos mi agradecimiento por su generosidad y disponibilidad para llevar a cabo esta iniciativa. A todos los presentes agradeceros vuestra asistencia y recordaros que esta actividad se está grabando para formar parte de los materiales de la página web del Comité Español de Historia del Arte. Por mi parte, nada más. Os dejo con los encargados de llevar a cabo esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias, Begoña, y buenas tardes. Espero que se me escuche con claridad. En primer lugar, quiero agradecer las palabras de presentación y que la profesora Begoña Alonso tuviera esta iniciativa y contemplara la posibilidad de organizar estos seminarios y sugiriera este tema. Entre los primeros que se podían llevar a cabo y luego el habernos confiado esta responsabilidad a profesor Borja Franco y a mí. Y luego también quiero dar las gracias muy especialmente a nuestros invitados, a Rian Lozano del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora temporalmente la tenemos en España de visita por un tiempo, pero que es profesor allí al otro lado del charco y también de las Américas, pero de Sudamérica en este caso tenemos a Fernando Martínez Nespral, que es invitado frecuente en las universidades españolas y de otros países, pero es profesor y arquitecto en ejercicio y como profesor se ha dedicado principalmente a la historia de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y en otros centros de investigación. De todas formas, lo principal desde luego es hablar del tema que nos ocupa. Voy a centrarme en el apartado que me corresponde, que por una parte encuadra este tema que es una corriente en boga en la historia del arte, en el conocimiento que poco a poco vamos adquiriendo de zonas que habían quedado en sombra, que van ganando visibilidad y que responden al interés de un mundo cada vez más integrado, más globalizado, en el que el conocimiento de los otros es una realidad cotidiana, un contacto habitual a través de las redes de comunicación y en el que proyectamos una mirada al pasado que nos permite descubrir presencias que hasta ahora no habían sido debidamente señaladas, que nos suscitan muchas preguntas y en realidad voy a hablar más de las preguntas, de los interrogantes que plantean las imágenes que de las respuestas que podemos dar acerca de ellas, porque creo que muchos son interrogantes todavía abiertos, pero hay que formularlos debidamente para que actúen de fuerza atractora de nuestra disciplina hacia nuevas fronteras del conocimiento y al salir al encuentro de esos otros que pueblan el mundo de las imágenes, la iconosfera, que han incrustado piezas en la historia, en el tapiz de la historia de la arquitectura universal, si realmente quieres ser universal. Bien, voy a partir primero de esta imagen espléndida de Gentile Giovanni Bellini, de la predicación de San Marcos en Alejandría, porque creo que es un escenario evocador de un mundo que solo apresuradamente llamaríamos exótico, pero que en realidad es extraordinariamente articulado con recuerdos de Oriente, con elementos de un mundo clásico que tiene más de fantasía que de realidad, con esa fachada del templo espectacular que vemos al fondo, y con toda esta variedad de gentes, hombres, mujeres, con distintos atuendos, con diferentes actitudes que escuchan la predicación de San Marcos, en una ciudad que realmente desde sus orígenes había sido un híbrido del helenismo implantado en el antiguo Egipto, y que evoca casi todos los primeros contactos con Oriente para la cultura europea. Podría ser una referencia ineludible y una muestra de los interrogantes que plantean estas imágenes cuando nos ponemos a reparar en ellas y vemos cómo realmente la presencia de diversidad cultural, de diversidad de apariencias, no era un fenómeno desconocido, sino que por el contrario tiene un eco visual en el arte del pasado. Realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta a propósito de la alteridad es que es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de punto de vista. La diferencia existe, la diferencia entre los seres humanos se puede observar, pero la alteridad es resultado de una construcción que obedece a diversos procedimientos visuales. Esa construcción visual parte de un punto de vista determinado, de un centro que contempla el mundo a su alrededor. Creo que en este sentido puede ser una referencia a la imagen de mediados del siglo XIII, este mapa mundi, en cuyo centro aparece la ciudad santa de Jerusalén, y en cuya periferia se pueden ver estos seres fantásticos con los que la imaginación del mundo antiguo y de la Edad Media trataba de dar cuenta de otras razas, de otros pueblos que vivían en el margen, como justamente se le representa ahí en el borde, del mundo conocido. Esa perspectiva, de todas formas, no es un impedimento para que la mirada se concrete, repare en los detalles, observe las diferencias y trate de asimilarlas en el mundo de valores y de representaciones vigente en la misma época. Prácticamente el mismo momento en el que se realiza el mapa mundi que hemos visto de la Biblioteca Británica de Londres, se esculpe esta figura de San Mauricio en la Catedral de Magdeburgo, donde era un santo especialmente venerado. Todos conocemos la historia de San Mauricio y la Legión Tebana, y aquí el santo está caracterizado como un tipo negroide, con muchos rasgos de una fisonomía claramente observada, en la que se acentúan las diferencias, pero en la que al mismo tiempo se le pone una indumentaria que lo asimila a la idea del caballero cristiano, que son los valores que representan el fondo Mauricio y sus compañeros mártires de la Legión Tebana. Va vestido con la cota de malla y, de hecho, los historiadores ven en esta figura en concreto de la Catedral de Magdeburgo un emblema que sirvió a los Stauffen para promover su política expansiva tomando como referente una figura entre la historia y la leyenda, pero fundamentalmente a geográfica como era la de San Mauricio. Desde luego, en la medida y al compás que se van ensanchando las fronteras del mundo conocido desde Occidente, porque en el fondo la alteridad de la que vamos a hablar es una alteridad construida desde el punto de vista del Occidente cristiano y principalmente latino, que es el que ha constituido el núcleo de la cultura europea, pues en la medida que desde esa perspectiva se van ampliando las fronteras del mundo conocido, se va entrando en contacto con otras gentes y otras tierras, la figuración de esos otros pueblos, de esas otras gentes, de esos otros entornos, va adquiriendo carta de naturaleza desde fechas muy tempranas. Evidentemente, la fecha clave de 1492 es una referencia que además se sirve de la capacidad de reproducción mecánica del grabado para difundir estas imágenes de otros tipos humanos, tanto de África como del Nuevo Mundo. Estas representaciones de otros individuos en otros ambientes, con otros atuendos, con diferentes costumbres, no lo olvidemos que sirven también a un propósito en la representación que está definido a partir de los valores, de los intereses, de las intenciones de esa cultura occidental europea latina que construye estas imágenes. Lo podemos ver aquí en este auditorio extraordinariamente diverso, no solo por las actitudes, sino también por la indumentaria, los tocados, las maneras de comportarse. Diverso en el aspecto cultural y también en el aspecto de género, como podemos ver con las mujeres que hay en el centro, en primer plano, que escuchan la predicación de San Esteban en Jerusalén. El escenario también es evocador, sobre todo en un mundo clásico, lejano, pero los personajes en primer término muestran una extraordinaria diversidad que corresponde, sin embargo, a la experiencia que en Venecia se podía tener del contacto con gentes venidas de Oriente, griegos, gentes de Oriente, judíos, todos escuchando esta predicación a los pies de la figura de San Esteban. Aquí tenemos un detalle de estos personajes y puede verse como la mirada se va aguzando para captar la singularidad de cada uno, para mostrar la diversidad en la actitud, en el atuendo, en las apariencias. Las estrategias visuales con las que se construye la diferencia, la manera de representar cómo somos diferentes los seres humanos a través de la cultura visual, son muy variadas, pero evidentemente una es la del contraste. Difícilmente podría ser de otro modo porque la identidad de un sujeto, la identidad de una cultura, se establece a partir de la diferencia con otra. No existe uno sin el otro. Y sin que esa sea exactamente una imagen especular, de antinomia, de contraste, sí que se acentúan las diferencias, se llevan al extremo del blanco y el negro, como hará Tiziano en una de sus famosas poesías, en la de Diana y Acteón, en la que vemos a la diosa que es descubierta, por sorpresa, por Acteón, incauto, y la sirviente negra que tiene detrás. Las posturas casi paralelas de las dos, el contraste entre los dos cuerpos, entre aquel semidesnudo de la diosa y el negro de la criada, creo que es bastante elocuente de estas estrategias visuales que son frecuentes y que introducen elementos que, en este caso, no estaban necesariamente justificados por las fuentes literarias. Así que podemos decir que la alteridad, cuando se traduce en imágenes, responde a propósitos definidos, definidos evidentemente por la cultura europea occidental, en las obras en las que estamos hablando en este momento, del arte del final de la Edad Media y la Edad Moderna, y a propósitos muy claros, de manera que se les puede dar incluso un valor instrumental, como en el caso de los personajes aviados y caracterizados como judíos que aparecen, en primer término, en la fuente de la gracia del prado. Son personajes que aparecen cegados, que esperan esa revelación, que llega tanto por la fuente de la gracia como por las formas consagradas que flotan en ella, las actitudes diversas de reacción frente a esa verdad, que se abre paso, el problema de la conversión latente y a la que aspiraba la cristiandad en estos momentos del siglo XV, da lugar a esta figuración que, ya digo, es instrumental, que está subordinada al propósito de defensa de la verdadera fe desde el punto de vista de los valores que en ese momento imperan en el occidente cristiano. Esto, sin embargo, no es obstáculo para que, paralelamente, simultáneamente, en otros contextos, la figuración del otro no acentúe los rasgos de la diferencia, sino que capte más bien esta a través de las conductas o, en todo caso, de la indumentaria. Un caso bien conocido es el de la figuración de los judíos, más allá de las características, imágenes caricaturescas, deformantes, de ese espejo que tiende a proyectar sobre el judío todas sus condiciones negativas desde el punto de vista cristiano. Tenemos figuraciones, como las de la Hagadá de Oro, que muestran esta preparación de las casas y de la comunidad judía para la celebración de la Pascua, que es el propósito que tenían estos manuscritos, en las que la figuración de la familia que está preparando el seder y la celebración de la Pascua, no introduce ningún elemento, digamos, de caracterización fisionómica diferenciado, de rasgos fuertemente connotados por una diferencia racial, como será en otras ocasiones. Con todo, evidentemente, la recepción de las imágenes no es pasiva y sabemos que haya o no un elemento caricaturesco de deformación física para traslucir, para mostrar una condición moral infame desde el punto de vista de los valores cristianos en la iconografía, en las imágenes de Judas o de los judíos en el momento de la crucifixión. Eso puede suscitar, además de las estrategias de representación que son sobradamente conocidas y en las que no hace falta insistir, estrategias de respuesta por parte del público ante estas imágenes que han dejado huellas, en este caso muy lamentables, de los daños causados sobre las figuras, por ejemplo aquí, la figura de Judas en esta escena del prendimiento de la predela del retablo de San Jorge que hoy conserva el Museo Victoria y Alberto de Londres. Es un ejemplo, entre tantos, de esa respuesta en forma de agresión sobre la imagen del otro, una imagen que, como hemos visto, juega con las diferencias en el atuendo, en las costumbres, pero que cada vez más va a tomar nota, va a describir la diferencia en la fisonomía, en el aspecto físico. Aquí tenemos esta imagen de Alberto Durero en la que se muestra una progresiva modificación de los rasgos de los rostros de perfil que culmina en una figura que sería el sujeto más alejado del modelo canónico y que se aproxima bastante a los rasgos que frecuentemente se les van a dar a los africanos subsaharianos cuando sean objeto de representación. Con todo, las cosas nunca son tan sencillas. El atuendo, la evocación de un mundo distante, de una figura trasladada desde tierras lejanas hasta cierto punto desarraigada, encontrará muchas manifestaciones visuales con diversos acentos. Todas las imágenes de los reyes, sobre todo a partir de los magos, mejor dicho, a partir del siglo XV empiezan a introducir la diversidad racial frente a la opción anterior más común de la diversidad de las tres edades humanas, son la diversidad de seres humanos que acuden a adorar al Mesías. Esta imagen de Maíno del Museo del Prado sin que nosotros debamos perder de vista que esas son historias genéricas, historias en las que la figuración muestra la diversidad humana y que cobran seguramente desde nuestra perspectiva mucho mayor interés otras imágenes que en la misma cultura visual de la edad moderna temprana entrañan una historia de individuos, una historia de personas concretas que son objeto de una representación muy próxima a los valores del retrato de aquel tiempo. El mismo Alberto Durero al que hemos visto jugar con las fisonomías y la deformación en el límite de la caricatura contempló con atención y retrató en este dibujo a Catarina la esclava y sirviente de un comerciante portugués en Amberes Brandao en 1521 en esta imagen muy conocida en la que capta los rasgos de la mujer los labios hinchados su atavío que está occidentalizado europeizado y la expresión contenida con la mirada baja que es también expresiva de una condición humana que seguramente padecía esta mujer. De hecho estas historias virtualmente han servido para recuperar el relato de la visibilidad de otros pueblos de otras gentes de individuos que habían quedado al margen de la historia principal del arte y precisamente Catarina Brandao es el personaje uno de los personajes del cortometraje Peripetella una película del cineasta Jonah Confra de 2012 del que aquí les presento un fotograma esto creo que es revelador por una parte del interés con el que ya no nos conformamos únicamente con rescatar del olvido proyectar una mirada más pespicaz sobre la imagen del otro también queremos ahondar en el conocimiento de las historias de esos individuos retratados individuos tan conocidos y formulados con el aparato de una imagen del poder una singular imagen del poder como el retrato de Mehmet II de Gentile Bellini o individuos con una historia conocida como la del sirviente discípulo de Velázquez Juan de Pareja con este retrato que fue aclamado y muy apreciado en Roma y pintado poco antes de la liberación de Juan de Pareja que tendría una propia carrera como pintor y que es uno de los espléndidos retratos de Velázquez con todo junto a las historias de personas concretas de individuos que han sido objeto de una representación individual que capta algo de su ser de su entidad de su fisonomía podemos tener en cuenta también las formas de contaminación o las formas en las que a veces se disfrazan algunos temas para introducir elementos de alteridad una muestra entre otras sería esta pintura de Correio en 1515 1516 que aparece recogida en la entrada del inventario de la colección Farnese en Parma como un retrato de la Virgen vestida de Zíngara es decir de Gitana de la mano del Correio una obra que suscitó una reacción negativa una apreciación peyorativa por parte de Federico Borromeo cuando en su obra de 1625 anotó que la belleza de esta obra ha sido dañada por el propio artista que ha infrigido las leyes de la conveniencia lease del decoro prestando a la pequeña la daronzuela gitana la apariencia de la Virgen probablemente en el poco más de un siglo que había transcurrido desde que Correio pintó a la Virgen en el descanso de un escenario que podría ser el de la huida a Egipto como una mujer migrante con el aspecto de una Zíngara y el punto de vista de Federico Borromeo 1625 que veía como en este caso las leyes del decoro habían sido conculcadas y no se trataba de una virgen con apariencia de gitana sino una pequeña ladronzuela gitana con apariencia de virgen se habían invertido los valores esto nos lleva en definitiva a una visión en la que no solamente observamos con atención las formas de alteridad que en el caso además del arte hispánico tienen en la población romaní precisamente una comunidad de personas que ha encontrado un lugar en la cultura visual relativamente tardío a veces a veces en la forma de un elemento costumbrista atractivo para la clientela de la pintura preciosista del final del siglo XIX como en el cuadro de una gitana de Raimundo de Madrazo hay también otras imágenes en las que se proyecta una mirada diferente que no elimina el elemento de alteridad pero que contempla de otro modo a esas personas que son otras que conserva también el sentido de su identidad individual como en el cuadro de Consuelo la modelo gitana que fue una con las que trabajó Isidro Noné a principios del siglo XX esta dualidad de imágenes muestra que realmente el elemento de la alteridad además de ser apreciado ha de ser calibrado en la intención en el propósito en las motivaciones que llevan a su representación y en las estrategias visuales con las que ha sido figurado por parte de los artistas en un entorno cultural siempre cambiante movedizo y en el que cada obra constituye un caso de estudio que hay que indagar evitando caer en las generalizaciones bien y con eso por mi parte creo que puedo terminar la presentación y dar paso a Borja Franco que él ha investigado especialmente la imagen del otro musulmán Mudejar Morisco Turco también en los últimos años y que ha escrito extensamente sobre ello y que creo que nos puede ayudar a centrar el tema en un ámbito particular muchas gracias Borja Borja el micro por favor se ve el powerpoint veis el powerpoint o no lo veis si lo vemos lo vemos Borja vale gracias bueno en primer lugar agradecer las palabras de Begoña y de Amadeo aunque todo el mérito es de el profesor Amadeo Serra que es quien ha organizado más este este evento y gracias por esta magnífica introducción que sirve para tratar algunos de los temas que que voy a focalizar en los 10-15 minutos que que me corresponden yo creo que en los últimos años cuando el estudio de la alteridad que ha tenido bastante auge está cayendo en unas en la reflexión sobre algunos términos algunas cuestiones que que están generando mucho debate no palabras como anacronismo más allá de la publicación de Nagel y Boo la palabra apropiación o la la palabra hibridismo o híbrido son cuestiones que están viéndose constantemente en la en la en la producción científica sobre cuestión de la alteridad y que me están preocupando a mí especialmente porque a la hora de investigar estos fenómenos de construcción del del otro cómo determinamos dicho fenómeno o qué terminología utilizamos creo que es algo fundamental y debemos discutir aunque a veces no lleguemos a un consenso de cuál debe ser la la palabra correcta como digo son cuestiones que vayan apareciendo a lo largo de mi ponencia y que lo que voy a mostrar a los parte de la última investigación que he realizado gracias a la pecagondra para andar ya en el museo del prado donde he podido bucear en el receptor de la fría y infrarrojos y ver lo que no nos muestra la obra y ver además los múltiples problemas que tienen los artistas a veces para mostrar a ese otro como ya demostraba Fernando Marías o Antonio Urquizar como los humanistas del 16 van tachando sus manuscritos lo que dicen sobre edificios islámicos pues aquí pasaba lo mismo los artistas van tachando borrando relaborando para que ese proceso de creación quede tapado por la obra definitiva que tenemos a nuestro alcance entonces a veces estas pruebas matéricas son fundamentales yo se me he dicho que hago historia cultural pero no debo olvidarme que mi fuente fundamental es la obra de arte y que es el lenguaje al que tengo que referirme y no olvidarme nunca de ella como digo unas cuestiones que más me están preocupando es el término de la palabra híbrido que es que utiliza de manera muy habitual la gente suele hacer referencia a los investigadores a la publicación de Peter Barck y su conocido libro Hibridismo Cultural para justificar el uso de la misma pero lo hace desde un punto de vista considero un poco partidista porque él no defiende a ultranza el uso del término híbrido sino lo cuestiona y de hecho propone otros como acumulación o sincretismo por lo cual se hace una lectura parcial de las palabras de Peter Barck y se olvida otros investigadores que anteriormente han estado cuestionando si ese término era correcto o no como al final posee una carga muy fuerte condiciona el estudio de los objetos que estamos trabajando ya en el 2003 por ejemplo Dean y Leibson en un cierto artículo sobre la cultura visual virreinal denunciaron el uso indiscriminado del término y sobre todo una visión eurocéntrica en estudios pre y poscoloniales y cito textualmente de su artículo el concepto híbrido se utiliza para incluir desde una perspectiva eurocéntrica aquellos objetos que presentaban alguna característica que podía relacionarse con la cultura occidental colonizadora mezclados con aquellos que se estaban integrando a la misma fueran indígenas en su caso de estudio o islámicas en el que yo voy a presentar a día de hoy esta postura implica un posicionamiento ideológico muy claro muy pervertido que inducirá a pensar que lo cristiano que lo hispánico está por encima de lo local de lo asimilado que se sitúa en inferior condiciones por lo tanto lo híbrido cuanto menos puro es menos europeo y por tanto en algunos aspectos de peor de peor calidad de menor pureza este es un discurso que no es que no funcione en el ámbito ibérico donde ya desde el siglo XVI voces como Núñez Muley o Pedro de Valencia defendían la españolidad de términos como a la morisca o de vestir a la morisca y de ese pasado islámico sin el conjunto de la Europa cristiana en ese sentido han sido muchos investigadores que intentaron deslegitimar la idea de que un personaje que ve un turbante no tiene por qué ser oriental ni un personaje en el antiguo testamento ni siquiera turco la búsqueda enfermiza de la imagen del otro en la pintura o artes visuales convierte al final en inquisidores que estamos condenando por estas imágenes a los personajes representados y nuestra función no es buscar turcos no es buscar musulmanes no es buscar enemigos sino analizar de manera objetiva con las fuentes que tenemos a estos personajes estos turbantes como eran las adargas alfombras y tejidos estaban siendo consumidos y producidos por los cristianos viejos incluso por judíos y enviados a distintos puntos del continente por lo cual su consumo no lleva implica una ideología que ahora queremos proyectar hacia el pasado estamos construyendo en otro día en un congreso justamente hablamos de eso criticamos al siglo XIX por generar una idea pervertida de la historia de España o de cómo se leyó el islam en el siglo XIX y a veces en el siglo XXI caemos en lo mismo estamos construyendo un islam a nuestra medida con una terminología anacrónica que no aparece en ningún documento del momento pero que nos conviene para incluirlo en un discurso actual supuestamente no colonizador entonces hay que ir mucho ojo en cómo nos enfrentamos a estos problemas para ello voy a poner como digo tres casos de estudio que veremos muy rápidamente donde se reflexiona sobre todo ello aquí veis en imagen una pintura que se encuentra en el Museo del Prado que es Cristo Antepilatos de los Osona son dos pintores que trabajan alrededor de 1500 en la Corona de Aragón dos artistas formados en ese últimos coletazos del arte gótico pero que ya han asimilado la llegada de elementos a la romana gracias a la pintura por ejemplo de Paolo San Leocadio que había pintado el testero agredral unos años antes y que tiene ese elemento bilingüe del cual habla Fernando María en sus publicaciones en algunos textos se nos habla que el personaje de la izquierda Pilatos sería una representación del Islam porque se recurre a esos tejidos que acompañan detrás de él con unos letroides pseudoárabes y que sirven para identificarlo con un enemigo con el enemigo islámico en particular estos estudios que como digo están condenando como inquisidores a esa figura como Pilatos como un musulmán obvian por ejemplo que los mismos Osona en este caso solo Francisco pinta escenas similares donde en lugar de poner un tapiz de bandas siguiendo modelos o patrones islámicos sitúa otro tapiz basado en modelos italianos que por el comercio de la sede sobre todo con los velluters con la producción sedera valenciana estaba totalmente difundido por la península ibérica es decir en un caso si que quieren vincular a Pilato con el islám en el otro no en el fondo lo que están haciendo es vestir la arquitectura están vistiendo el palacio del prefecto romano como un palacio rico como unos palacios del siglo XV como por ejemplo Trentido trabajó Juan Carlos Ruiz Soza entre otros muchos y la prueba es que estos mismos Osona están situando el mismo tejido para la cátedra de San Dionisio para la obra que se conserva actualmente en la catedral porque nadie duda que San Dionisio es un santo cristiano y no lo condena con el islam y sí que lo hacen con Pilatos yo creo que es por esa obsesión que durante los últimos años y me incluyo porque yo en algún momento me he dejado hablar por ella y como en un seminario de metodología hay que desnudarnos y también reconocer nuestros errores de buscar el islam por todas partes buscar elementos islámicos cuando estos tapices y como bien también se lo Rodríguez por ejemplo que está también de público estaban siendo producidos por cristianos siguiendo esos patrones eran de consumo totalmente cristiano por lo cual es un ejemplo claro de que no son figuras híbridas de la alteridad sino son pinturas de temática bíblica que se están ambientados en un ambiente cortesano pero aún así el estudio de la materia de la obra en arte en sí como digo de las pruebas nos ayudan a demostrar como los artistas dudan a veces ahora de representar a ese otro y aquí os muestro una radiografía que se hizo en los años 70 y que no se había estudiado hasta ahora de esta misma pintura en la cual la figura que veis a la izquierda justo en el centro en principio no era esta sino portaba un turbante y una barba negra que nos puede recordar obviamente sin la lengua afuera y sin ese rictus un poco de burla a la imagen de este musulmán en la torre del homenaje de Alcañiz entonces vemos como el artista a lo mejor por la intención no lo sabemos nunca esto es una hipótesis y no digo que sea así pero con la intención de eliminar ese posible vínculo islámico que podía haber supuesto la inclusión de este personaje decide eliminarlo de la obra terminada y poner otra figura que llevara a menos confusión pero vemos como artistas están dudando como también nos demostró Juan Carlos Ruiz Souza cuando nos trabajó la obra de Juan de Flandes de la Crucisión de Cristo y un ejemplo más impactante y aquí muestro material inédito que estará publicado en un artículo de boletín del Museo del Prado esperemos que en los próximos meses porque es el número de este año sobre la obra para mí una obra culmen del siglo XVI español como es Santa Talina de Alejandría una obra que desde muy pronto ya se empezó a trabajar la indumentaria se vinculaba estos tejidos con las sedas de Alhambra tejidos creados para exportación no encontramos ningún tejido de Alhambra en Granada fueron creados para exportar sobre todo Valencia Barcelona Génova entre otros puertos y que la inclusión de esta santa presenta un doble anacronismo anacronismo en el sentido de que ella jamás pudo vestir de esta manera pero un segundo anacronismo porque era un tejido que ya no era utilizado en ese momento no era habitual es el utilizado en ese momento en la península ibérica entonces ¿por qué yaña de Almedina realiza este doble anacronismo? yo creo que hay dos razones la primera de ellas es una princesa y como princesa que es Catalina la viste con los elementos más ricos que existe remarcando su magnificencia el segundo de ellos podemos vincular un poquitín con elementos más crematísticos Ana Echevarría entre otros han encontrado vínculos de talleres sederos valencianos con mudéjares valencianos con Egipto y hay un comercio muy grande el tipo de tejidos que se producían en Valencia se daban allí o viceversa por lo cual Santa Elena de Alejandría la elección de un tejido que supuestamente podía ser fruto de ese comercio de ese mediterráneo permeable multicultural podría servir también para el espectador para identificarla con un otro para identificarla con su origen que es Alejandría no olvidemos por ejemplo como Pereda y Ruiz Souza también encontraron que el hecho de que la adarga de San Mauricio en la obra del Greco perdón que porte una adarga San Mauricio en la obra del Greco sirve para identificar que es un personaje en el norte de África y no se representó negro como por ejemplo nos ha mostrado el profesor Amadeo Serra sucede en Centro Europa entonces creo que es cumple estas dos funciones pero aquí también podemos ver esas dudas y cómo realmente no es un personaje híbrido es un personaje como digo magnificente gracias al estudio y perdón que los Hernandos pintaron ese tipo de tejidos en otras muchas obras y como está que veis aquí voy rápido porque ya me estoy consumiendo un poco el tiempo como digo lo que interesa con el estudio de esta pintura es la refletografía infrarrojos y lo que veis como digo es inédito nos ha demostrado que en un origen no todos los elementos que portaba la santa no hacían referencia directa al islam ese corpiño con una serie de descripciones que nos puede recordar si os fijáis aquí por ejemplo a este tejido de la Space Society con estos cartuchos muy habituales en la arte textil medieval y también incluso las yeserías de la Alhambra no estaba en un principio pintado sin un corpiño que nos puede recordar a dos cosas nos puede recordar a Leonardo obviamente porque Yañez trabajó con Leonardo supuestamente trabajó con Leonardo en Florencia pero también nos puede recordar la Manteña que sitúa esta suerte de armadura y en ese sentido tal como estaba pintada Santa Catalina antes no era tanto una princesa como una mujer fuerte de la iglesia que luchaba contra el islam perdón contra el enemigo en su representación entonces vemos como los artistas continúan borrando continúan dudando de como incluir los elementos vinculados con los otros en las imágenes ¿es por tanto Catalina como os ha dicho una imagen híbrida? No es una santa vestida con los mejores hábitos con las mejores ropas que le podía poner y el cambio del boceto previo o del dibujo preliminar subyacente a la hora definitiva no responde creo a ninguna concepción ideológica sino más bien a una coherencia estilística era un contraste muy grande la seda de la Alhambra con este corpiño que nos recuerda a Manteña con este cuello que nos recuerda Leonardo y con la inclusión de este nuevo corpiño basado en tejidos andalusíes crea una coherencia estilística que da todavía más belleza a la figura por lo tanto dejémonos de utilizar términos anacrónicos en algunos casos específicos como es este para hablar de otros y estudiamos cada caso en particular con su contexto y con su propio lenguaje matérico con lo que se ve y con lo que no se ve con lo que está detrás y así realmente podremos realizar un estudio mucho más objetivo y concienzudo de la sociedad compleja de los siglos XV y XVI es un poco rápido quería contaros y luego si que es en el debate podemos profundizar sobre algunas cuestiones que meramente citado muchas gracias bien pues creo que ahora le corresponde además de dar las gracias me corresponde primero dar las gracias a Borja por su intervención y no quiero dejar pasar la oportunidad de tener un recuerdo para el llorado Juan Carlos Ruiz Souza que ha sido varias veces citado por Borja su intervención y que seguramente hubiera sido un ponente estupendo para este seminario si hubiera estado todavía con nosotros y donde esté seguro que se alegra de saber que estamos hablando de este tema bien el siguiente ponente es Fernando Martínez que como he dicho nos acompaña desde el otro lado del Atlántico y desde el otro hemisferio además desde el invierno austral que es arquitecto e historiador de arquitectura tiene esta doble condición pero además quiero destacar su capacidad para reflexionar sobre la historia de arquitectura es decir sobre la historiografía de la arquitectura y sobre cómo hemos construido los grandes y no tan grandes relatos de la historia de la arquitectura desde Europa y desde el mundo muchas veces sin entendernos unos a otros y sin dejar de proyectar una perspectiva colonial que nos viene de lejos Fernando cuando quieras gracias bueno muchísimas gracias Amadeo muchas gracias por la invitación yo justamente un poco como comentaste voy a cambiar de perspectiva porque soy historiador de la arquitectura y voy a hablar fundamentalmente acerca de una cuestión pedagógica digamos que es un tema que a mí me interesa digamos que me preocupa tanto profesor que es cómo se enseña historia de la arquitectura voy a hacer foco específicamente en mi país que es el caso que conozco mejor pero me consta que varias de las cosas que yo voy a plantear acá tienen validez en buena parte de Latinoamérica y hay digamos también patrones comunes con por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos y ahí sí francamente ya conozco bastante menos de los programas de enseñanza de historia de la arquitectura en Europa aunque intuyo que hay puntos que se pueden establecer como puntos de contacto bueno básicamente esto tiene que ver con esa frase que puse nosotros soy yo es bueno perdón por mi mi lunfardo del 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 sur argentino esto sería no eres tú soy yo en español pero es la es la forma de la expresión de esa de esa frase popular que también existe en español así que no hace falta explicarla la que digamos motiva o actúa como cuestión para hablar de este tema esto surge porque efectivamente en los últimos años cada vez de manera más frecuente hay surge la inquietud de distintos tanto desde los colegas como desde las instituciones desde las propias universidades o incluso hasta también desde los alumnos de la necesidad de comenzar a enseñar otras arquitecturas básicamente no sé cuán familiarizados están ustedes con el tema de la enseñanza de la historia de la arquitectura que generalmente se hacen facultades de arquitectura es en otra facultad y bueno en Europa incluso suele ser hasta otra universidad porque son universidades técnicas aquí es simplemente de otra facultad de la misma de la misma universidad pero bueno ciertamente esto se origina en que los programas de historia de la arquitectura vigentes hoy en día no difieren demasiado de los del índice del famoso libro de Fletcher de fines del siglo XIX o sea básicamente tienen más similitudes que diferencias la 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 historia de la arquitectura es a mi criterio la 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 rama más atrasada de la historia del arte en la cual conceptos ya no no antiguos sino centenarios tienen hasta vigencia tienen validez contemporánea digamos ahora bien entonces la pregunta que surge es cuáles podrían ser estas otras arquitecturas cuáles son las otras arquitecturas que cuya incorporación enriquecería el planteo la estructura vigente de los programas de estudio y eso en primera instancia nos lleva a la cuestión de que evidentemente esas otras arquitecturas son las que no son definidas como nuestras arquitecturas hay una es una cuestión que ha circulado desde el comienzo de en esta charla esta idea de bueno qué es lo que no es los otros aquello que identifica nosotros digamos y ahí entonces eso nos lleva inevitablemente a la pregunta de entonces cuáles son nuestras arquitecturas si antes de empezar a preguntarnos que hay que enseñar a los otros para mí la primera inquietud es plantear a ver qué es las que estamos enseñando como nuestras ese es el programa como les decía es el programa vigente en mi universidad para la materia de historia de la arquitectura pero el caso latinoamericano lo conozco bastante bien y en muchas universidades se se repite la misma estructura no siempre son tres niveles hay veces que son más o menos depende de la de la duración de las asignaturas nosotros los alumnos que son formados como arquitectos tienen en mi universidad tres asignaturas anuales de historia de la arquitectura y básicamente la primera es antiguo y medieval la segunda es del siglo XV al XIX y la tercera es fundamentalmente el siglo XX ahora bien en en estas por eso les decía que que repite digamos constante lógicamente el el modelo de Fletcher básicamente lo que no está lo que no integra el esquema de de Fletcher que está en los programas son dos cuestiones la la arquitectura moderna que naturalmente en el momento en que se hizo el libro a fines del siglo XIX todavía no existía sale insinuada ahí en el Flatiron Building que es el que termina como estilo moderno en la en la cima del árbol la arquitectura moderna internacional y particularmente la arquitectura moderna latinoamericana y lo que sucede entre los siglos XV y XIX en Latinoamérica esas son las dos cuestiones que efectivamente se enseñan y que no están contempladas dentro de el del árbol hay que notar que todas las arquitecturas no occidentales incluyendo la propia arquitectura americana digamos la propia arquitectura americana anterior a la conquista se enseñan encapsuladas en el programa de antiguo y medieval digamos se enseñan como si fueran fenómenos agotados digamos se habla de arquitectura islámica pero se habla de la arquitectura islámica medieval digamos ignorando que o pretendiendo ignorar que existe una arquitectura islámica a lo largo de toda la moderna e incluso en la contemporaneidad y a la arquitectura americana se la define como precolombina y se la ve dentro del fenómeno colonial también ignorando o pretendiendo ignorar que hay continuidades de esas arquitecturas a lo largo de todo el periodo colonial y hasta el presente pero hay una digamos una forma de imponer esa distancia con esos fenómenos al tratarlos medievalizados digamos ahora bien como se puede ver esto ya es una incorporación ni al árbol lo que sucede es que desde mi perspectiva la arquitectura latinoamericana que se agrega y la arquitectura moderna también que se agrega al árbol que se incorpora se incorpora en un esquema aditivo que no cuestiona la estructura de todo el árbol precedente o sea simplemente se agregan unos elementos más porque se entiende que bueno que estamos en latinoamérica que algo tenemos que saber de lo que pasa en latinoamérica y entonces simplemente sin cuestionar la estructura del árbol se adicionan unidades referidas a ese fenómeno y eso entonces nos lleva a la situación de que un estudiante de arquitectura en Buenos Aires se considera los programas de estudio considera absolutamente necesario que pueda saber identificar las particularidades las diferencias entre el gótico inglés francés o alemán porque ciertamente el español o no figura en los programas o figura como última opción o sepa diferenciar digamos las lógicas proyectuales particulares de arquitectos tres arquitectos italianos del 16 como Palladio Miguel Ángel o Julio Romano o de otros tres arquitectos europeos pero radicados en Estados Unidos en mediados del siglo como Mies van der Rohe Noitra y Sarinen se entiende que un alumno debe conocer claramente esos elementos y debe poder distinguirlos y debe diferenciarlos pero paralelamente con un carácter absolutamente complementario se dejan de lado o sea se terminan dejando de lado las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios de América las cuestiones que tienen que ver con el tema mudéjar o sea digamos otras conexiones extra occidentales que tienen que ver con el tema mudéjar en el periodo colonial y las digamos un desarrollo más extensivo de las experimentaciones posteriores en arquitectura moderna latinoamericana digamos o sea son temas que se mencionan pero se mencionan con un carácter absolutamente complementario para que se den una idea del absurdo de esta cuestión en mi facultad hay una asignatura que se llama arquitectura argentina que es optativa entonces por eso creo que en realidad lo primero es repensar y redefinir cuáles son nuestras arquitecturas desde una perspectiva mucho más inclusiva y decolonial que permita contemplar nuestras múltiples facetas por ejemplo consideraciones de género digamos no no es cuestión de ignorar que digamos básicamente toda la historia de la arquitectura que se menciona en el árbol y que por ende se termina mencionando en los programas es una historia tanto en los arquitectos como en los comitentes mayormente de varones ricos y blancos con lo cual entre otras cosas por razones lógicas deja fuera a casi el 80% de la humanidad que son los no blancos o los no varones o los no ricos 80-90% de la humanidad cuestiones como decía de clase las arquitecturas populares son mucho menos desarrolladas y todo tipo de conexiones sur-sur por ejemplo en Latinoamérica o de otro tipo de conexiones que excedan la dimensión colonial o sea hay múltiples facetas totalmente subexploradas como por ejemplo la presencia del Asia en la costa pacífica de América que es digamos prácticamente imposible explicar lo que sucede en la costa del pacífico de América desde Vancouver hasta Chile sin contemplar las conexiones con el Asia bueno ya hablamos del mudéjar las conexiones con la cultura islámica o sea toda una serie de conexiones en nuestro caso sur-sur pero que digamos en otras instancias podrían interpretarse de otra forma digamos pero que van más allá del lazo colonial y entonces ahí sí seguro habiendo redefinido cuáles son nuestras yo creo que sí naturalmente se puede enriquecer la enseñanza con otras arquitecturas como por ejemplo las cuestiones de los inmigrantes centroeuropeos después de la segunda guerra mundial en Estados Unidos que claramente sería un tema de otras arquitecturas bueno nada más muchas gracias muchas gracias Fernando por la intervención y por la apertura de de miras que pretendíamos en este caso desde el mundo de la historia de la arquitectura bien ahora le le corresponde a Rian Lozano como ponente que nos va a trasladar al arte más más contemporáneo también Rian Lozano fue estudiante licenciada en historia y el arte por la Universitat de València ese es el recuerdo que tengo de ella luego se doctoró en filosofía en el área de estética pero desde hace unos años pues ha estado en varias universidades como investigadora ha trabajado también como curadora de exposiciones independiente y desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado una labor importante recientemente ha estado como invitada en la Universidad Miguel Hernández en la comunidad valenciana y por eso aprovechamos la ocasión de tenerla un poco más cerca y por lo menos se puede ahorrar el desfase horario que ha sufrido Fernando para esta intervención pero le agradecemos mucho su participación y ya se ha ocupado sobre todo de prácticas artísticas no normativas podemos llamarle así al margen del canon y por eso y también porque su tesis se ocupó del tema de la alteridad pensamos en ella como ponente cuando quieras Rian muchas gracias por la participación Gracias Amadeo buenas tardes bueno quiero comenzar igual agradeciendo mucho al CEA a su dirección la invitación y especialmente a Amadeo que como dice fue hace ya un montón de años mi profesor me da mucho gusto volver a encontrarnos en este escenario voy a compartir pantalla solo díganme si la logran ver bien si se ve ¿verdad? ¿sí? sí, sí gracias bueno me gustaría empezar diciendo que para mí es realmente muy relevante presentar mi trabajo en el marco de un seminario que se pregunta sobre la alteridad desde la disciplina de la historia del arte y que además lo hace de este lado es decir en territorio peninsular ibérico como investigadora nacida y formada aquí en España en Valencia más concretamente y trabajando desde hace ya más de una década en la universidad pública mexicana para mí es indispensable pensar siempre entre estos dos espacios geográficamente alejados pero históricamente unidos Europa o más bien la península ibérica y desde luego América Latina y este interés pasa por pensar en cómo ubico allá en México en América Latina mi trabajo en ese terreno complejo y tenso de relaciones políticas económicas y epistemológicas sin perder de vista creo que esto es fundamental el privilegio que me otorga quizá también la paradoja el hecho de ser una investigadora blanca no racializada con nacionalidad española que trabaja sobre descolonialidad en México y sin perder tan poco de vista que fui formada aquí hace ya muchos años en aquella historia del arte que por poner solo un ejemplo llamaba arte hispánico a la arquitectura a la pintura y a la escultura colonial entiendo que el interés del CEA en la programación de este webinar ha sido organizar esta mesa en la que los colegas pudiéramos compartir metodologías para desde la disciplina analizar las representaciones de los otros de hecho en algunas de nuestras primeras comunicaciones se nos pidió de manera explícita que no atendiéramos estudios de caso pero como voy a tratar de explicar en mi caso que en realidad es el caso de las que trabajamos desde los feminismos los estudios poscoloniales descoloniales o anticoloniales no traer casos es imposible y en un momento voy a explicar por qué y también debo añadir que después de escuchar a mis colegas creo que quizá esta imposibilidad en realidad es extensible a cualquier propuesta de investigación pero antes de detenerme en esto y recogiendo una metáfora la de los tentáculos que aparece en el título que di para nombrar de alguna manera esta exposición que además es una metáfora utilizada entre otras por la teórica feminista y filósofa de la ciencia Donna Haraway que ha sido muy útil para digamos la investigación que he realizado en los últimos años me gustaría como ven en la diapositiva comenzar presentando este triángulo un triángulo viscoso de mi ubicación teórica metodológica y conceptual compuesto como ven por los ángulos de los estudios visuales los estudios feministas y queer y las teorías descoloniales un triángulo como ven en la imagen formado por vasos comunicantes intermitentes lazos pegajosos que como esos órganos invertebrados son capaces de acoger propuestas que provienen del mundo del arte pero también de otras producciones culturales en un sentido mucho más amplio y pensarlas y estudiarlas de manera más flexible es en este sentido en el que hace ya varios años siguiendo los caminos abiertos por pensadoras feministas chicanas como Chela Sandoval o Honoria Anzaldúa un camino que luego fue continuado por el trabajo de colegas queridas mexicanas como Marisa Belausti y Oitia es por eso decía que desde hace años nos interesa o se nos hace más útil pensar en maniobras que en metodologías propiamente dichas un concepto este de las maniobras que nos permite alejarnos de la supuesta objetividad y el asepticismo del método científico tradicional y acercarnos en cambio a esas otras cosas que se hacen y se moldean con las manos embarrándonos y de algún modo también abriéndonos al contagio al menos disciplinar no sé si esta metáfora sigue siendo muy desafortunada en la época que todavía vivimos un contagio quizá también abierta y profundamente anacrónico por recoger el término que acaba de emplear Borja en su advertencia como los tentáculos esos órganos que se alargan y se mueven de manera muy flexible gracias justo a que carecen de estructura o esqueleto interno este terreno metodológico que se acerca más como decía al análisis del gesto que al estudio del dato de archivo tiene la potencia de torcer el curso del sentido del sentido común el sentido que esperamos encontrar ese que sitúa al otro de manera transparente enfrente de nosotros tiene la capacidad de localizarse y de mirar desde otras perspectivas y ya sabemos que cuando miramos diferente no vemos las cosas como siempre es por esto que la pregunta en el caso específico de mi trabajo no es tanto por la alteridad sino por la univocidad por la mismidad o el ensimismamiento de la historia del arte como disciplina dispuesta a mirar a los otros y no tanto a mirarse a sí misma o por ponerlo de otro modo la pregunta en mi caso no sería tanto sobre cómo vemos al otro sino más bien por qué vemos de ese modo y no de otros una pregunta que por otro lado pues ya saben que tiene un buen recorrido histórico desde las aportaciones teóricas feministas de autoras como Linda Nocklin o Fatima Mernici o desde las propuestas de teóricos de la imagen como John Berger o propuestas más contemporáneas como las de Nicolás Mirzo o Efo y Rizroov por citar solo algún caso hasta llegar al trabajo de autores que como Jesús Martín Barberó desde la teoría de la comunicación se preguntaban fíjense no solo por cómo vemos sino qué hacemos con lo que vemos un giro también bien interesante para pensar el tema de las perspectivas una pregunta que además me parece que también empata con esa preocupación que acaba de compartirnos Fernando al explicarnos cómo la historia de la arquitectura en Argentina se agranda con esquemas que son simplemente aditivos y que en ningún caso como decía él cuestiona la estructura de ese árbol precedente que nos presentaba decía hace un momento que en este marco no traer casos parece una imposibilidad en sí misma y es que las teorías feministas y descoloniales sus métodos sus maniobras sus gestos huyen de la abstracción y sospechan de la transparencia de la evidencia la evidencia histórica en nuestro caso las investigaciones desde estas posiciones de análisis críticos siempre tienen cuerpo teorizan siempre desde lo concreto acercándose también a propuestas como ese contextualismo radical que se promovió desde los estudios culturales las investigaciones desde estas perspectivas son siempre situadas abiertamente parciales luchan justo contra la destrucción o la desaparición del cuerpo en la historia y en sus archivos algo que desde luego ya denunciaba Foucault en el siglo pasado en los estudios sobre genealogía y además estas investigaciones se encargan de marcar de manera bien insistente los problemas que los historiadores tienen o tenemos más bien cuando como muy bien explicaba el teórico de origen cubano José Esteban Muñoz cuando intentamos documentar un pasado torcido un pasado no occidental un pasado no atravesado por la gesta heroica y la mirada masculina un pasado de los márgenes un pasado queer un pasado en definitiva de aquellos de los que casi nunca queda rastro al menos según la idea tradicional que tenemos del rastro y la evidencia volviendo al tema del caso de mi caso el abordaje de estos análisis críticos de la visualidad desde América Latina me ha llevado a proponer o poner en marcha una doble estrategia en primer lugar se trata de un trabajo en el que busco entender y revelar cómo funciona eso que autores cercanos al llamado giro de colonial han llamado colonialidad del ver y que podríamos describir como esa tecnología visual que durante y después del proceso colonial formó parte de esa lógica cultural que marcó y expolió territorios y cuerpos produciendo y acelerando las enormes desigualdades sociales, culturales políticas y económicas que perviven hasta nuestros días una lógica cultural que tal y como han demostrado autores como Aníbal Quijano o María Lugones pertenecientes a ese grupo modernidad-colonialidad que funda digamos la llamada o el llamado giro de colonial una lógica cultural decía que aseguró su eficacia y su perdurabilidad gracias a la invención de dos categorías clave la raza y el género dos elementos fundamentales según estos autores Lugones y Quijano para la producción y la reproducción de la empresa colonial y de ese binomio modernidad-colonialidad En segundo lugar este tipo de análisis que llevo realizando desde hace muchos años ya desde que estoy al otro lado del charco nos permite también pensar en cómo desde ciertas producciones artístico-culturales contemporáneas que desde luego van siempre acompañadas también de desarrollos teóricos muy interesantes y metodológicos también cómo desde ciertas producciones se producen respuestas a este proceso podríamos decir de domesticación y control de la representación respuestas que de momento sigo llamando visualidades descoloniales digo sigo llamando porque desde el principio pensé que no era el término más apropiado desde el principio me refiero a hace por lo menos seis años pero de momento no he encontrado otro partiendo de de estas premisas que eran solo una introducción y paradójicamente creo que se han comido ya la mayor parte de mi intervención lo que me quedaría sería explicar cómo he desarrollado mi trabajo en torno a estos dos ejes la colonialidad del ver por un lado y estas respuestas de las visualidades descoloniales como bueno me queda poco tiempo lo que voy a hacer es compartirles estas dos imágenes que de algún modo me parece que sirven para condensar algunos de los puntos fundamentales la primera es el conocido grabado de Teodor Gall realizado sobre 1600 y basado en la serie de dibujos en torno al descubrimiento de América del pintor flamenco Yaman de Stret creado para su obra Nova Reperta sobre 1575 la segunda es un dibujo en tinta sobre papel producido en 2008 por el equipo Gelton mientras el grabado de Gall es un ejemplo paradigmático para entender cómo funciona el lugar de enunciación de la mirada occidental colonial ese lugar de enunciación que se pregunta por las representaciones de los otros el dibujo de Gelton en cambio podría leerse como una lectura contemporánea y descolonial del primero una maniobra que vuelve la mirada sobre el propio proceso de representación para preguntarse en cambio por las posibilidades de ver de otras maneras y por tanto representar otras cosas en el grabado del siglo XVII Américo Vespuccio a la izquierda de la imagen vestido y acompañado de los símbolos de la cultura y la razón por ahí pueden ver el astrolabio la cruz las carabelas desembarca en el nuevo mundo despierta a América y le da su propio nombre según Anne McClintock profesora del programa estudios de género y sexualidad de la universidad de Princeton Vespuccio realiza una conocida estrategia nombra a la nueva tierra a partir de su nombre Américo además esta América es representada a través de una alegoría también muy extendida una mujer desnuda adornada con un tocado exótico como marca de racialización del cuerpo femenino recostada sobre una maca esperando pasivamente la llegada de la civilización occidental desde luego de este modo la conquista de América se representa tal y como sugiere la misma McClintock como cito un encuentro erotizado entre un hombre y una mujer al fondo pueden ver que aparece una escena de canibalismo reforzando esta idea de la naturaleza salvaje americana contrapuesta a la cultura y a la técnica europea unos 428 años después el equipo Geletton realizó una versión de este grabado tan conocido en realidad el dibujo de Geletton surge de dos representaciones diferentes la obra de Gel que acabamos de ver y por otro lado la famosa alegoría de América de César Herripa presentada en su iconología de 1618 y que bueno como una de las cuatro partes del mundo y que estaba acompañada de esta descripción que les voy a poner extraída del tomo 2 en la edición de Siena que fue reeditada en 2002 por Acal no me voy a detener a leer la descripción pero bueno pueden ver ahí en los subrayados en amarillo el tipo de de terminología con la que digamos dan las instrucciones de la representación mujer desnuda y de color oscuro fiera de rostro cabellos revueltos bajo sus pies una cabeza humana sin ropa arco y flechas gentes dadas a la barbarie alimentarse de carne humana la revisión de estas dos obras el grabado de Gali y la propuesta de América de César Herripa da como resultado en el dibujo de Geletton una escena en la que América como veíamos ha abandonado la espera pasiva al contrario de lo que ocurría en el primer grabado la protagonista de la ilustración ahora está de pie está vestida siguiendo la descripción de Ripa con ganas quizá de tensar el arco mientras espera que aparezca el navío por ahí en la parte superior derecha el navío europeo o quizá si pensáramos en otra versión con ganas de descansar después de haber hecho frente y haber conseguido resistir al descubrimiento de este modo el equipo Geletton subvierte la representación clásica del territorio por conquistar americano y femenino con esos valores asociados de inferioridad barbarie y recepción pasiva del descubridor penetrador una representación que según explica el investigador mexicano Joaquín Barriendos resulta cito modelada por las visiones demonológicas de los misioneros por la literatura de viaje de los conquistadores por los relatos de los cronistas de indias por las argumentaciones jurídico-territoriales de los encomenderos y por la retórica del imperialismo cartográfico desde el interior de la mirada panóptica colonial fin de cita de este modo Barriendos describe el tipo de violencia ejercida por la colonialidad del ver como una doble estrategia visual que consiste por un lado en hacer aparecer al objeto salvaje América la mujer nosotros y al mismo tiempo hacerse desaparecer como sujeto de la observación la metrópoli el imperio la disciplina en este sentido ya hace algunas décadas que aprendimos que la representación del mundo actuó inventando el mundo unida al proceso colonial primero y a la colonialidad desde entonces y hasta el momento y también sabemos que la producción visual fue y sigue siendo una potente tecnología de control empeñada en el desarrollo ad infinitum de esa mirada etnófaga que come alteridad como apunte al mismo Barriendos es por ello y con esto a cabo que estas maniobras y desvíos del sentido operadas desde trabajos como el del equipo Geleton son ejemplo del tipo de prácticas que intentan responder revertir y en el mejor de los casos desviar esa ingesta de alteridad un tipo de prácticas que llamamos descoloniales y que comparten como vemos las herencias etimológicas de esa metáfora invertebrada con la que comenzaba mi intervención las dos palabras latinas tentaculum intentare que nos sacan del método y de sus certezas y nos conducen en cambio al pálpito al intento y al sentimiento muchas gracias muy bien muchas gracias Rian por la presentación verdaderamente sugestiva y que incita a mucha reflexión fue responsabilidad mía delimitar que los estudios de caso no debían ser el cuerpo principal pero efectivamente no se puede hablar de prácticas artísticas o de las manifestaciones sin referirnos a realidades concretas tangibles y creo que ha sido muy revelador lo que nos has contado con solo las dos imágenes y la lectura que has hecho de ambas yo creo que ahora Begoña si te parece debemos dar tiempo a la participación de las personas que nos están siguiendo a las que agradecemos su interés y si te parece puedes tú actuar como moderadora de las preguntas o abrir el debate perfecto pues no sé si quien quiere hablar que levante la mano y esas cosas encenda el micrófono aquí estamos bueno pues si os parece por romper ah ya tenemos Borja perfecto pues empieza tú si por romper justamente un poco el hielo yo quisiera justamente empezar por el final por Rian que me ha gustado mucho tu ponencia enhorabuena te has analizado un poco el constructo de esa imagen me ha parecido apasionante pero también has analizado que también es sugestivo como la historiografía en cada periodo histórico se ha enfrentado a ese problema de investigación porque desde el siglo XXI tenemos muchas herramientas para poder reconstruir pero en cada periodo eran menores las que tenían si no sé si has hecho un estudio sobre eso o sea muy sintomático como se leyó en el XVI en el XVII en el XVIII y no es como lo leyó la élite si no tenemos alguna referencia de otros estratos provacionales Sí, gracias Borja no es el terreno en el que trabajo desde luego sí he trabajado con colegas que se encargan directamente del análisis digamos historiográfico de las producciones en el momento contemporáneo en este caso en el siglo XVII a mí lo que me interesa es pensar cómo la producción visual puede generar significados contemporáneos que nos ayuden a entender las cosas de otra manera sobre todo cuando pensamos que esa historiografía ha dejado fuera como decía muy bien Fernando al 90% de la población es decir no hay rastro que nos pueda ayudar a entender las vidas las experiencias y las digamos afectaciones y afecciones de gran parte de la población me interesa mucho más bueno me interesa trabajo más que desde la historiografía digamos clásica de la historia del arte desde otros acercamientos que se están digamos haciendo cada vez también más más accesibles por lo menos desde el territorio americano específicamente en México para los estudiantes de posgrado como son por ejemplo estas teorías que surgen del llamado giro especulativo que tiene que ver desde luego con producciones de la literatura pero también de las artes visuales en las que bueno hay autoras tan interesantes como Saidiya Hadman que reconstruye a partir de los archivos de los barcos esclavistas que cruzaron en Atlántico y reconstruye historias que no existieron pero que no son probables de alguna manera que seguramente no existieron pero que la única manera de hacer digamos dar cuenta de las subjetividades y la presencia de otros cuerpos en este caso específico las mujeres esclavas llevadas en estos barcos la única manera decía sería a través de la invención de historias otro caso concreto que viene también de la literatura que hemos trabajado mucho en las clases de posgrado en México digamos relacionándolo con prácticas visuales artísticas contemporáneas es el caso de dos escritoras mexicanas contemporáneas Cristina Rivera Garza y Sara Uribe que trabajan justamente con un tema tan macabro como y tan bueno espeluznante y real como la desaparición de cuerpos de mujeres y bueno cuerpos en realidad no solo de mujeres en la República Mexicana contemporánea utilizando por ejemplo los relatos históricos de textos como la antigona de Sofocles todo esto para explicar que no me interesa tanto desde mi trabajo mi perspectiva y el ámbito de los estudios visuales contemporáneos que es donde ubico mi trabajo no me interesa tanto pensar digamos en la parte historiográfica contextual de la producción de las imágenes para eso están los colegas especialistas en esa época histórica cómo entender cómo la lectura contemporánea anacrónica también me interesa mucho utilizar la anacronía como estrategia de esas imágenes nos puede ayudar a entender cómo se conforma la mirada y cómo producir otras formas de generar sentido Gracias Borja Bueno yo tenía una cuestión bueno pues dos cuestiones generales una de ellas está un poco ya aclarada por lo que acaba de decir Rian pero bueno me gustaría volver a incidir sobre ello yo creo que hemos visto diferentes construcciones estrategias estamos hablando de algo intencionado que reflejan el problema subyacente de lo que entendemos como identidad versus alteridad nosotros frente a lo diferente cómo somos nosotros cómo es el otro la alteridad se centra en cómo vemos a sus otros dando por hecho que esa construcción que hacemos coincide o estamos construyendo una realidad coincide con esa realidad creamos una construcción intencionada hasta qué punto los estudios de alteridad estas miradas que hemos construido se han contrastado se han imbricado con los trabajos sobre la identidad esa sería mi primera pregunta y la segunda bueno en relación a lo que acaba de decir Borja que planteaba Borja el tema de que mayoritariamente hemos hablado desde la perspectiva de la creación promoción de las obras de arte nos faltaría adentrarnos la perspectiva del receptor no en el cómo vemos al otro sino cómo me han enseñado el otro que era el otro que es en lo que estábamos hablando hace un momento me pregunto si podéis dar alguna referencia sobre estas dos cuestiones identidad alteridad y la mirada del receptor hasta qué punto estos temas están en las investigaciones sobre alteridad hoy en día en la mesa bueno no sé quién quería responder pero adelante bueno yo un breve comentario para mí justamente estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión esta idea un poco lo que traté de expresar es que la idea de la construcción identitaria ha mutilado una multiplicidad de facetas porque las identidades son mucho más complejas y contradictorias esencialmente que lo que la construcción identitaria ha hecho o sea todos con lo cual construimos una imagen de unos otros y por ende la imagen de los otros que es obviamente estereotipada y que simplifica como todo estereotipo la acción central del estereotipo de la simplificación simplifica y reduce la complejidad identitaria digamos básicamente es eso o sea para mí nos presentamos ante falsas construcciones identitarias esencialmente simplificadas y que mutilan la diversidad que ya tienen de por sí la sociedad eso en América digamos resulta digamos atronador yo viví en una ciudad donde ya no es exactamente la misma pero yo viví y me formé en una ciudad donde había más extranjeros que nativos así que digamos es un tema eso en este en este contexto es pero sucede en todas partes bueno yo también considero poco lo mismo yo creo que que el tema de identidad es problemático y leí un artículo de un antropólogo que decía que el tema de identidad prometía mucho pero siempre desilusionaba es decir porque es que te complica más que te ayuda yo creo que el problema de identidad lo que hace es construir una fosilización de ese otro porque estás construyendo tu identidad con respecto a ese otro que estás fosilizando y en mi caso da igual que sea un turco que luchó contra en el Mediterráneo en el 453 que estuvo en Lepanto como si fuera el mismo contra las condiciones sociales pero lo estamos fosilizando desde ahora por eso hablaba de que estamos en un nuevo siglo XIX estamos volviendo a crear identidades volviendo a crear alteridades creyendo súper modernos por estar haciendo esto cuando no lo estamos haciendo ¿no? y este tipo de debates donde distintos expertos distintos periodos y aproximaciones ayudan a crecer y a darnos un golpe contra la pared y decir esto no esto no va por ahí entonces a mí el término identidad me da mucho miedo utilizarlo intento eliminarlo y el término iridismo que lo utilizaba mucho antes como he visto ya dudo de su utilidad ¿no? entonces ¿qué propongo? pues no a lo mejor tengo ni una propuesta o no necesariamente que buscar una propuesta ante ese término sino contextualizar y explicar entonces por lo menos yo intento evitar de mis trabajos en lo mejor posible la palabra identidad hubo tantas identidades como seres humanos viviendo en la península ibérica en el siglo XVI no había un cristiano específico ni un musulmán ni un católico perfecto y eso se ve tanto en la Inquisición como en otras fuentes ¿no? entonces mi respuesta es que debemos darnos cuenta de que estamos fosilizando al otro y aunque no tengamos una solución porque yo no la tengo y ojalá alguien la encontrara y sería felicísimo que lo hiciera ser consciente de ello y poner siempre un pie de página o una notación o otra investigación que denote que lo que estamos mostrando es parcial y que seguramente dentro de 15 años será releído repensado o como sea quizá no sé si Amadeo quería decir algo antes de intervenir yo Bueno yo quería también como bueno así según estaban hablando los colegas compartirles que claro también tenemos que pensar a qué nos referimos cuando hablamos de identidad pareciera que por lo menos hay dos cosas distintas aquí ahora mismo en este debate por un lado Fernando estaba haciendo referencia a unos procesos de identidad relacionados con la idea de nación identidad nacional en territorio latinoamericano que desde luego tuvo que ver con la producción de este proyecto también moderno claro yo le preguntaría a Fernando después de esta crítica con la que coincido plenamente a estas construcciones identitarias un poco si esa pregunta con la que comenzabas cuáles son nuestras arquitecturas tiene alguna respuesta después de tantos años dando clase y pensando esa críticamente digamos el tema y por otro lado claro para mí la cuestión de la identidad se ha sido fundamental en todo mi desarrollo o sea es como la pregunta clave que ha vertebrado como investigadora desde los feminismos pero también es cierto que si en los años 90 nos acogimos a ese desarrollo de las identity politics como una tabla de salvación para explicarnos en términos sexogenéricos qué éramos y qué podíamos ser también es cierto que bueno en los últimos años la cosa gracias también a nuevas perspectivas transfeministas a los estudios y las teorías queer y descoloniales también nos han ayudado a entender que es algo como decía también Borja que corre el peligro de fosilizarse decía él y que bueno podríamos entender como un juego más maleable que nos sirva estratégicamente y que dejemos de utilizarlo cuando ya no nos sirva y Begoña con respecto a lo que decía sobre los procesos de recepción creo que es súper interesante y ahí la pregunta de estos autores que trabajan desde los estudios culturales que creo que es uno de los terrenos donde más se ha trabajado el tema de la recepción digo también desde la historia del arte pero bueno a mí me parece como interesante esta cosa híbrida utilizo también un término criticado por Borja que emplean los estudios culturales específicamente los producidos desde el territorio latinoamericano y autores como este Martín Barbero que acabo de citar que se planteaban no solo por qué vemos como vemos sino qué hacemos con lo que vemos eso es una pregunta que tiene que ver directamente con la recepción tenemos a la mano un mundo ingente de imágenes producidas ya desde lugares que ni siquiera podemos reconocer la pregunta sería no tanto desde dónde se producen cómo se producen sino qué hacemos con eso sobre todo si pensamos desde perspectivas críticas y por último creo que también esta idea del proceso de la recepción está relacionada con otra cosa fundamental que es el proceso también de producción de conocimiento creo que no solo es importante preguntarnos cómo se reciben las obras sino qué cuerpos son los que producen las imágenes y qué cuerpos son los que leen las imágenes porque como decíamos la abstracción creo que no es válida en ese sentido estamos marcados por muchísimas cosas que nos hacen estar en posiciones específicas para la producción de conocimiento entonces creo que la pregunta siempre de la recepción tiene que ir acompañada por la pregunta de los cuerpos que al final es una pregunta de perspectiva que producen conocimiento si creo que tenemos manos levantadas estaba Fernando me parece si no si un comentario muy breve respecto a lo que decía Ríos es cierto de cuáles serían nuestras arquitecturas está clarísimo que no hay una respuesta a esa pregunta y que obviamente la cuestión es complejizadora pero aún así yo lo que hago es un planteo político en ese sentido aún no sabiendo cuáles son nuestras arquitecturas yo pongo el foco en las que no se han enseñado yo no doy clases sobre el canon y lo hago con absoluta tranquilidad de conciencia porque sé que perfectamente en mi curso no verán el canon pero en todos los demás lugares lo van a ver así que no es un problema de que no se van a enterar de eso entonces yo me dedico solamente a lo que no integra el canon sé que eso no es nuestra arquitectura es solo una faceta pero bueno es la que si no la ven no tendrían como verla de otra forma y eso es política digamos no es una solución eso no es gracias lo otro también es política lo que enseñan en el resto yo sí quisiera añadir porque me ha gustado mucho lo de la metáfora tentacular de Rian me ha parecido muy acertado ese sentido de agarrar con algo flexible que tiene que amoldarse a lo que persigue más que tener un patrón que se impone como una cuadrícula al objeto de estudio no la conocía y me ha parecido de verdad muy sugestiva la voy a utilizar seguramente más de una vez y creo que sirve para entender que por esta cuestión de los casos de estudio realmente cada obra cada manifestación cada cosa o cada proceso cada forma de recepción en la que pongamos el punto de mira nos va a exigir que nos volquemos nos volquemos para aprenderlo y ahí no hay no hay una regla escrita no hay un procedimiento no hay un protocolo todo lo contrario hay que desarrollar la inventiva hay que comprenderlo bien hay que empaparse del momento de las condiciones físicas de recepción es el cuerpo y es todo es las condiciones para ver cómo se ve cómo se reacciona digamos visceralmente como se decía antes de una manera tópica pero lo hemos visto es decir las imágenes suscitan reacciones físicas que dejan en ocasiones huellas pero que otras veces tenemos otra clase de testimonio sobre ellas pero no hay duda de que se produjeron entonces realmente sin poder seguir una pauta preestablecida se trata de intentar amoldarse a lo que perseguimos definir bien lo que queremos saber liberarnos de prejuicios y dejando fuera grandes categorías y grandes paradigmas intentar entender de cerca lo que nos ocupa porque es la única forma creo que incluso igual que se puede hacer una crítica del concepto de alteridad de hibridismo de identidad todos ellos adquieren matices se colorean según el caso que estudiemos y yo creo que cada vez hay más que afinar la mirada y recuperar un poco el pálpito de estas imágenes o de estos edificios o de cualquier objeto de estudio recordar que están vivos y que fueron hechos por seres humanos como nosotros que han sido experimentados y disfrutados o padecidos por seres humanos como nosotros que han reaccionado ante ellos de una manera no solo cultural verbal escrita testimonial sino de otras muchas formas Yo también me pregunto a veces hasta qué punto nosotros como historiadores debemos dejarnos llevar por estas modas porque parece que vamos como por momentos de ahora toca alteridad ahora toca género ahora toca por decirlo como he hablado hoy no tengo nada me dedico a ello pero a veces parece que tenga que ser esa el objeto de nuestro estudio y para que sea vendible para la financiación porque al fin y al cabo hace falta dinero para poder investigar y eso es así y para ello entonces hasta qué punto debemos entrar en ese juego y asumir algunos conceptos heredados o que sean trending topic para llegar al resto es un difícil equilibrio entre publicitar y hacer ciencia yo creo que es una cuestión que debemos reflexionar todo como dices tú son experiencias vividas experiencias sentidas y es muy complejo es una cuestión que digo en voz alta reflexión cuando hablamos de estos temas tan candentes como tener identidad y tema nacional ahora mismo cuando hay partidos políticos que están utilizando y siempre ha habido esos elementos nuestra posición como instaladores es parar y dar nuestra opinión utilizarlo para conseguir financiación lo veo muy complejo Sí es difícil encontrar el camino lo que pasa es que también es una una exigencia yo creo justificada era algo que había pensado decir al principio pero me viene bien tu reflexión para recuperarlo ahora estamos cada vez más en un entorno en el que nuestros estudiantes proceden de una diversidad cultural de todo tipo entiendo el concepto de diversidad cultural en todas sus dimensiones y facetas entonces realmente mantener el modelo de enseñanza basado en el canon como nos recordaba Fernando porque le podemos confirmar a Fernando que Barista Fletcher sigue siendo el corazón el núcleo duro de la columna vertebral de la historia de arquitectura también en Europa pues que eso tiene que cambiar en parte para justamente responder a la diversidad cultural a las inquietudes y los intereses de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad de nuestro entorno creo que que esto es así y tiene que ser así creo que es deseable que sea así porque nos puede servir de cura precisamente de los excesos identitarios y de otros excesos todavía más inquietantes que están al acecho igualmente en nuestras aulas si yo añadiría también que pues que si esta es una moda para tratar de hacerse un hueco contra la otra moda la que a lo largo de toda la historia construyó el relato ese que dejó fuera las mujeres por decir un poco las categorías que has mencionado el género o la que dejó fuera la producción cultural de los pueblos originarios pues bienvenido sea y ojalá haya mucha más financiación para poder seguir investigando sobre estas mudas Lo de Fletcher es un fenómeno sorprendente porque no es como dice Borja construir un nuevo siglo XIX sino que es la perpetuidad del siglo XIX acá no es uno nuevo es el XIX que sigue que nunca que nunca terminó bueno yo no sé si hay más gente entre los asistentes que quiera lanzar alguna opinión alguna pregunta no pues parece que no nadie se anima a continuar con el debate bueno de todas formas yo creo que es una buena forma de cerrar un poco el web binar el hecho de que no de constatar que sea moda o no sea moda estamos ante una perspectiva que nos permite ver otra de las aristas tan complejas que tiene el objeto artístico que al final es nuestra el objetivo de nuestra disciplina enriquecer el análisis de las obras de arte entonces bueno bienvenido bienvenido sea sea moda o o ya ha venido para quedarse como vinieron antes otras perspectivas que hemos asumido en nuestra en nuestra metodología entonces me parece bueno pues eso me parece perfecto y por eso me ha parecido un enriquecedor enriquecedor el panorama que habéis planteado habéis mostrado los cuatro que habéis intervenido hoy así que os agradezco a todos muchísimo a vuestras intervenciones a Rian a Fernando a Borja y a Madeo y bueno pues pues no sé si queréis decir algo para cerrar y por mi parte ha sido un placer asistir a este a este webinar muchas gracias gracias muchas gracias 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 por por la iniciativa gracias a todos los participantes por el esfuerzo el interés por la dedicación y por compartir saberes inquietudes logros también de unas carreras ya consolidadas y a seguir en la brecha por suerte yo lo que creo es que independientemente de que nos financien o no la disciplina continúa las fronteras las fronteras del conocimiento se ensanchan cada vez caben más gente cada vez caben más perspectivas y eso tiene que ser un estímulo para los más jóvenes creo que ellos son los que van a construir una historia del arte diferente y cualquier pista cualquier señal que les pongamos en el camino cualquier estímulo aunque sea para reaccionar contra nosotros yo creo que les puede venir bien y espero que así sea Tenemos en el chat varias varias valoraciones Ángel Fuentes nos dice enhorabuena a todos y todos los ponentes de la organización Ana Castro gracias por vuestra generosidad y compromiso con la tarea hemos aprendido mucho a ver no sé si hay alguien más alguien está escribiendo vamos a dejarlo ahí pero bueno yo creo que podemos dar por si os parece podemos concluir este seminario así el director de la escuela de doctorado de la Universidad de Girona nos cuenta desde el siglo XVII se suceden las querellas entre los antiguos y los modernos y eso enriquece y acaso los modernos pasaron a ser antiguos pero siempre abriendo las perspectivas muchas gracias felicidades nos dice Gloria muchas gracias a todos ha sido un placer gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.